¿Por qué me adoras si no me quieres? Yo sé que nace el sol y se oculta Contrario es el amor que nos gusta Que no muere jamás Como el amor de madre se busca Y queso organizarme pa' nunca Volverme a enamorar Ay, porque ya encontré a mi polla Que me inspira entre rosas y flores ¿Quién diría si tengo mil razones Para poder cantar? Y hoy serán dos corazones Y una vida unidos para siempre Soltería, ¿por qué no me comprendes? Que me besó el amor y ahora vivo Tan solo pa' quererte motivo Para tener salud y trabajar Soy feliz Solo con tu mirada Ya no me importa nada Si ya te tengo a ti Aunque me grite la gente Porque eres un indolente Que me vas a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Mi vida Yo no te voy a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Mi vida Yo no te voy a olvidar Sin sol, sin tierra, sin noche y sin día Ay, para adorarte Ay, para adorarte más yo viviría Ay, para adorarte más yo viviría Y si me quieres Y si me quieres ¿Y por qué me adoras? Si no me quieres Estás aún ¿Por qué me odias? Sentimiento A mi compadre Lucho Cárdenas Ey, Ivana Las horas dan los días y así mismo Los días marcan los años, los siglos Secuencia original Y así nace el amor chiquitito Y va creciendo y llega al puntico De la entrega total Ay, tanto me debí al destino Vida mía Que hoy doble me ha pagado Con tu vida ¿Y qué cosas de ese engaño? No sabría contestar Y en las reglas del amor Nunca dividas Adicionando restes Multiplica y verás el resultado Como los ríos que siempre se juntan Aumentar su caudal Causa justa Para aumentar nosotros el amor Y pensar Que yo sufrí de veras Si mi esperanza es buena No volveré a llorar Porque el amor siempre vence He comprobado mil veces Y eso lo vivía Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Para adorarte más que no daría Ay, siempre cantando Y tú, tú no me vas a olvidar Y si me quiere Estás... ¡La negra!